Bien, lo prometido es Teuta, acá están las fotos de lo que fue mi examen final, espero les gusten y bueno, digamos, este es lo primero a evaluar que es cómo se arma una corona, digamos aquí lo importante no es cómo vaya decorada porque eso ya es otra cosa, eso es otro punto, sino que la forma y la técnica en que se arma, digamos esto es en tres pasos y se empieza como por decirlo de alguna manera de abajo para arriba y bueno, cada una de las ramitas que ahí están las amarré yo misma, las corté y bueno, realmente mucho trabajo perfecta no quedó, pero sí quedó muy bien, tengo que decirlo y de lo que estoy realmente orgullosa espero les guste y espero sus comentarios a ver qué les pareció esta es mi segunda corona, que esta fue de morirse también, porque bueno, ahí sucedieron un par de cositas que bueno, es muy largo aclararlo, pero tengo que decirles que esto no era como estaba planeado pero bueno, como siempre me pasan inconvenientes, al final lo logré de la manera que se pudo y bueno, son con hojas, es con hojas de ruscuz y cada hojita de las que ahí está, está recortada una por una y primero fijada con alfileres sin cabeza y luego, digamos, decorarlas con los alfileres ya de cabeza de perla esta fue como por decirlo de alguna manera mi propia creación y bueno, gracias a Dios todo salió bien pero no esa como la diseñé, pero bueno, de que salió, salió este es el ramo, el ramo normal que uno tiene que armar en la mano, digamos este, si ustedes lo ven, no sé, está un poco difícil porque está metido en la pecera pero de donde cae la última flor a donde empieza, a donde está amarrado hay 90 grados bien logrados es un ramo compacto con hortensias, con fresias y con peonias y el verde que utilicé es el asparragos plumosos que fue el que utilicé en el ramo de novia también que ahorita lo van a ver más adelante bueno, realmente el ramo quedó muy bien logrado, los 90 grados quedaron perfectos el amarre quedó realmente muy bien la parte de abajo que no se nota porque está metido en la pecera también fue realmente muy muy bien cortado, quedaron todos parejos y de hecho el ramo se sostenía solo, pero era un lugar donde entraba una corriente de aire muy fuerte y digo yo, bueno, mejor lo pongo en una base para que se sostenga aquí está la foto, espero les guste esta es lo que fue mi base esta base, bueno, yo tengo un video en febrero que subí con esta técnica espero les guste yo la vine perfeccionando con el tiempo y bueno, realmente fue un éxito con Delfinium aparte que descubrí que el limón es un preservante natural de flores las flores duran tres veces más de lo que duran sin limón eso es un dato aparte por si les interesa saberlo y bueno, realmente me quedó muy bonito y a mí realmente me gustó quedé muy satisfecha con el resultado porque fue muy original realmente nadie, nadie, nadie lo hizo y todo el mundo estaba sorprendido por cómo se sostenía el limón y todo y al final nadie creía, o sea, si no lo hubieran visto con sus propios ojos que lo que llevaba adentro es celofán porque a la hora de ponerle agua creó un efecto totalmente diferente como si fuera hielo o cristal, es realmente hermoso este es mi ramo de novia digamos que había que exponerlo con una foto ahí esa que está en la foto fui yo cuando me casé este es el ramo, es un ramo semi cascada realmente muy sencillo, pero muy muy bonito porque es una cúpula enlambrado con claveles verdes luego de la cúpula fui insertando por todo lado y en la parte de la cascadita de abajo era una ramita con unas cuantas flores pero se quebró entonces tuve que hacer mi toque MacGyver ilimitado que ustedes saben que ese me acompaña en todos lados y puse una, la extendí con alambre decorativo plateado y en los centros fui poniendo perlitas para que no se viera así muy solo por lo cual tuve que ponerle perlitas también a la parte de arriba que eso no se ve prácticamente donde están las perlitas pero si ya al tomarlo se veía realmente muy bonito y la parte de abajo que no se ve por como está expuesto es con el terminado del video que subí hace no sé unos cuantos minutos y este es lo que fue mi examen el ramo también llevaba espárragos plumosos que fue el verde que utilicé en todo lo que se podía hacer y realmente fue muy bonito y como les digo muy muy original mi examen realmente sufrí, sudé, lloré, patié, hice de todo, me revolqué pero al final vi lo que es el resultado de mi esfuerzo y la recompensa como todo cada vez que nos esforzamos siempre al final tenemos una recompensa y eso es lo que cuenta gracias, espero les guste, espero sus comentarios también este, esta fue la, lo que es digamos había que hacer un tipo de planta, de plantar hacer algo decorativo con plantas y yo llevé orquídeas bueno, ustedes no saben todo lo que les pasó a mis pobres orquídeas pero bueno, al final como les digo todo salió bien y este es el resultado de todo mi esfuerzo por el cual me maté, lloré, patié de todo lo que me pasó, este es el resultado que es un resultado positivo no lo pueden entender porque es en alemán o habrá quien lo entienda pero este es para que les comparto mi alegría y mi emoción con todos ustedes espero les guste, denle un dedito arriba, comentenlo y bueno, nos estamos viendo y nos estamos hablando y bueno, gracias, chao y bueno, gracias, chao